2 ¿Quién va ganando entonces? 2 ¿Como ha ganado? ¿Cero 2? No, pero te faltó como a la quinta 9 ¡Ah! ¿Quién está bien enterada? No, sí La he traído Sí, la he traído La he traído Sí, la he traído 17 y 9 Mucho ¿Ah? ¿Qué te ha sido, boludo? No, 20 y 20 26 Diego, se endemonió de nuevo este boludo ¿Qué? Escuchá, Diego Tener, tener, tener 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 Que no parió Está todo duro, boludo ¿A quién mierda tenés adentro? ¡Fuera, demonios! ¡Fuera, demonios! ¿A quién tenés? ¡A Judas ahí adentro! ¡A está de virla, boludo! ¡A está de virla! Tomá la virla que te va a hacer bien ¡Fuera, demonios! Pará, boludo, ¿qué pasa? Te agarré otra vez la misma mierda de siempre, chabón ¡No se puede más, chiquito! ¡Qué barro! ¡Yo me estoy cansando de esto! No, cuando podés tomar un vasito, loco Una virla me tomé, loco